Los resfríos. Ya fueron con esta hierba, el matico o pañil. Como también lo conocen, es una hierba que contiene altas propiedades antimicóticas y antiinflamatorias para tratar los resfríos y dolores abdominales, de estómago y la caspa en el cabello. La forma ideal de prepararlo es cortando una hoja de matico en pequeños pedazos y dejarlo remojar en agua previamente hervida y caliente por lo menos 15 minutos para que ésta concentre sus propiedades en el agua que lo contiene. Puedes agregarle miel o stevia para endulzarlo. Luego de esto, lo más recomendable es beber tres veces al día para sentir los alivios inmediatos, tanto al resfrío, bronquitis, acmitalitis, dolor de estómago y abdominal. Recuerden, queridos amigos, que deben tomarlo caliente o tibio, porque si lo toman frío no es recomendable porque perderá sus propiedades que contiene. Últimos estudios han revelado que el matico ayuda a combatir contra las hemorragias internas y úlceras en nuestros organismos. ¿Cómo podemos hacer esto? Tomando cuatro tazas por día de esta bebida durante una semana. Ahora quiero que pongas mucho cuidado, que si estás en etapa de gestación, no te recomiendo tomar esta bebida o si padeces de problemas cardíacos, ya que puede tener contraindicaciones para tu salud y para tu bebé. Si tú eres una de las personas que quiere y ama cuidar su cabello, tienes que probar el matico. Existe un tratamiento de tres semanas con constante lavado con agua de matico para eliminar la caspa de tu cuero cabelludo e incluso para eliminar las irritaciones provocadas por las mismas. La preparación es la misma que te mencioné anteriormente. Solo tienes que dejar reposar una hoja de matico en dos litros de agua, caliente por si acaso, durante una hora. A continuación, aplica los lavados como si estuvieras enjuagando el cabello. Te pido por favor que lo hagas constantemente, es decir, las mayores veces que puedas. Como anteriormente te mencioné, como mínimo tres semanas. Verás que la acción antiinflamatoria y antimicótica del matico hará que la caspa en tu cabello quede totalmente eliminada y las irritaciones, de igual manera, queden sanadas. Si has tenido un accidente en casa o realizando algún deporte y te has provocado una herida o hemorragia, aplica las hojas de matico directamente. Harán que éstas se detengan y desinflamen inmediatamente. Por otro lado, si tienes las encías inflamadas o delicadas, haz lo siguiente. En un recipiente con agua caliente, previamente hervida, coloca entre tres a cuatro hojas de matico. Deja reposar durante 20 minutos. Podrás ocupar esta agua como un enjuague bucal, hasta que notes las mejorías en tus encías. Es que prácticamente esta hierba tiene un sinfín de usos para nuestra salud. Dime en los comentarios si conoces algún beneficio más de esta hierba. Espero que esta información haya sido de tu agrado. Tenemos mucho más contenido de otras plantas y hierbas en nuestro canal de Salud Orgánica. No olvides seguirnos y compartir nuestro contenido. Que estés bien. Hasta pronto.